y bueno estamos eligiendo por el momento no sabemos que van a usar están eligiendo ya muy bien muchachos venimos ya con toda la destrucción la sabrosura y que empiece la acción tenemos al equipo rojo empieza un poco en medio Raze tratando de meter presión con su Mario a la pitch de Beto el Terry de Potter no, el Terry de Senkai lo siento de momento tratando de evitar el juggling de Mario Greninja en la cobertura tratando de no arriesgarse mucho la entrada con los dos attacks poco a poco ahí tratando de zafar a Mario de ese combo que quería meterle el equipo rojo Raze logra un graf pone a pitch fuera del escenario mientras tanto Chaz hace lo suyo metiéndole un poco de daño a pitch cuidado ahí viene el guin viene la capa Raze nada de tomar el stock que pasó ahí no alcanzó a guinpear con el agüita de Greninja durante el lobby desgraciadamente pierde el stock parecía que si llegaba y se agarraba con las garras de plomero viene el spike rotando va a tener a pitch en el aire Terry 127 de daño cuidado Power Hazel y alcanza a hacerle ya bastante daño 30 y tantos por ciento buscando el bunker para acabar con la vida Obby pitch buscando el down air a forward air tomando ya un decente 65% excelente Raze aguantando el graf para evitar el buster wolf que venía de Terry con toda la intención del mundo el lobby otra vez rompiendo las intenciones Chaz muy bien definiendo el stock de Terry mientras tanto pitch en el aire ya logra aterrizar viene Mario fuera del escenario Granny ya muy bien aguantando esperando que su compañero regrese ya está ya está aquí aguantando Terry con un poco de fueguito ahí parecía que hacía un grab viene viene la presión el equipo azul se agrupa del lado derecho viene el grab uy alcanza a tomar el stock de Raze Raze con la invencibilidad prefiere esperar a su compañero ya están los dos ahora sí venía el over smash sabe que el over smash más que suficiente para tomar el stock de pitch tres stocks de momento Kaisen solo ha perdido uno Potter tratando de compensar uy muy bien Raze tratando de esperar ese rebote de Terry y terminarlo con el over smash uy venía el lobby doble uy conversión de Kaisen logra golpear a los dos integrantes del equipo azul sacan por fin a Beto Beto con la invencibilidad tratando de meterle presión a Potter Chas otra vez ya viene el gol la propiedad de Terry que le permite hacer la cantidad ilimitada de especiales hasta que pierda el stock ya el Heiser y alcanza a pegarle a Potter Potter pierde su segundo stock excelente el doble pavo de Navidad no alcanza a subir no alcanza a acomodarse a Beto pero a Kaisen vaya que le tocó ese pavito de Navidad ese over smash delicioso de Gran Ninja muy bien equipo azul en la parte de en medio tratando de mantener al equipo rojo en los extremos viene el combo de Chas de Chas de momento se queda el 1 a 1 contra contra Peach viene conversión de Peter el Terry la conversión venía el counter de Beto tratando de interceptar a Rage viene viene venía el abre pavos de Navidad de Gran Ninja ese over smash delicioso Rage aguantando viene el Shuriken Shuriken de agua y el side beat de Beto pone fuera Rage muy bien muy inteligente hace el over llega desde arriba del escenario sin embargo ya lo esperaban ahí toman el stock excelente conversión de Chas down to the forwarder a nada de tomar el stock de Peach el parry de Beto no alcanza a castigar y no es suficiente parecía por por la animación del juego que se terminaba el stock de Chas y ahora si con este throw a over smash de Peach termina el primer juego 1 a 0 ahora tratan de tratando tal vez de contrarrestar con alguna alineación diferente personajes escenario son factores que pueden que pueden hacer para tomar algo de ventaja para sentirse más cómodos y siguen eligiendo parece que vamos a final destination de escenario de Joker momentos esto puedo decir momentos digo es la palabra en español más cercana al nombre del escenario y bueno tenemos a Mario del lado del equipo azul esperando que usar a Chas veamos viene Joker y vienen ya empieza con la música hermosa del escenario de Joker mientras Peach aprovecha para hacer los combos esos combos mortales de Peach y tienen a Ragen haciéndole Sandwich solo se termina 29% luego otro hit lo manda 40% y viene Beto muy dominante tratando de hacer todo el daño posible y llevarlos a Kill% ahora se intercambian los papeles el equipo azul responde los tiene en medio Beto trata de despejar la cancha sacando a Potter del escenario su Joker ya con Arsene uy el counter si le pegaba al Fer no sé que hubiera pasado pero es tratado como Arsene excelente Smash buscando el landing de el read el read de Beto viene venía el forward smash a nada de tomar el stock muy bien Potter tratando de meter todo el daño de meter todo el daño los 200 viene Kaisen tratando de regresar Kaisen Senkai siempre se me hace hago bolas con ese tag y viene el Gimp uy se agarra con las uñas después de la agüita ahí tal vez buscando la capa sin embargo Peach ya venía en la cobertura atrás no le dio mucho tiempo de reaccionar cuidado ahí con el lobby y se lo lleva Santo Cristo el counter el counter de Chaz Terry está en posición de game venía el counter no es suficiente Chaz pone a Peach fuera del escenario vienen las balas para el game el parasol de Peach y Monster Wolf para su compañero y ahora para Rich Chazen después del Monster Wolf aprovecha y toma el stock de Terry esto está 2 a 2 ligera ventaja del equipo rojo que ha metido un poco más de daño en el equipo azul Race y Chaz acomodándose buscando tratando de mantener el equipo rojo en medio ahí es donde lo quieren donde lo necesitan muy bien Race respondiendo ahora ya Terry alcanza a responder con algunos golpes Peach esperando el rebote de Joker después de unos hits de Terry viene la bendición le alcanza a hacer counter al power wave de Terry Peach está del lado izquierdo Terry del lado derecho sin embargo no están presionando están contra las cuerdas uy alcanzan a golpear a Potter y toma su stock cuidado ahí Potter se queda solo Potter se queda se quedó solo momentáneamente y ahora tienen a Terry en medio Terry toma entre sus brazos ahora Peach lo toma uy esa invencibilidad del slow muy bien aprovechada del equipo rojo toma el stock ahora Peach tratando debe evitar a Potter Power Hazel cuidado ahí Potter 63% aguantando el escudo muy diminuto ya se fue Arsene excelente up smash de todas maneras aguantando Peach jugando de escudo evitando uy viene el throw Rage ahí esperando alguna otra reacción venía el counter excelente para cargar a Arsene y ya está casi listo señoras un poquito más hasta nada de carga Arsene ahí casi lo tiene viene el castigo muy bien Backthrow tratando de mantener a Terry a la raya viene el asalto y responde con la misma moneda Rage cuidado ahí invencibilidad de Peach alcanza le asegura un hit cuidado cuidado Rage está estaba nada muy bien cada equipo toma su pareja y no pasa nada después de los throws Rage aguantando viene el acertaje de Peach también Potter tiene demasiado daño pero tiene el hit en sus manos y se van los dos y esto se convierte en princesa contra Plomero si Rage un poco de inspiración un poco de juggling y se puede llevar a la princesa y decirle quién manda viene Rage muy paciente cuidado el backer de Peach cuidado con la recuperación Beto tratando de leer la reacción viene el doble backer Rage tratando muy paciente no rodando esperando tiene muy bien ya abriendo un poco la brecha ya tiene más espacio ahora un poco de paciencia aguantando muy bien ahora si estaba justo detrás de Peach alcanza a reaccionar viene a juggling un poco 58% Rage sabe que necesita hacer más daño un poco más doble backer venía el spike bastante atrevido si hubiera tomado desprevenido a Beto uy aguantando la lluvia de first interrumpiendo ese side beacon del fuego y uy estuvo demasiado demasiado cerca parecía que Rage estaba logrando el comeback poco a poco con ese daño seguro Peach tiene bastantes opciones para sorprender a Odof Shield y bueno viene la losers final viene losers final y tenemos a Beto y Kaisen contra Loba y Aero estamos a Loba y Aero al centro de la pista a